La diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno no debe ser excesiva, porque todos saldríamos perdiendo. Por eso entre 1995 y 1998 se ha mantenido una política fiscal sana. Bajó la inflación, no hubieron devaluaciones dramáticas y la economía se ha recuperado. El presupuesto presentado por el gobierno al Congreso protege nuestro esfuerzo y asegura el crecimiento económico y el empleo. Gracias por ver el video.